En estos cenáculos empresarios, la dama de blanco, como la llamamos alguna vez, desde prensa obrera, ha hecho todo tipo de compromisos y está tejiendo todo tipo de dificultosos acuerdos. Pero una de las cosas que ha ido prometiendo es la continuidad de los subsidios de todo orden con los que están dilapidando para darle a los capitalistas el presupuesto fiscal. Subsidios no solo al transporte, no solo a los Macri, también subsidios para importar gasoil cuando se llenan de oro exportando gasoil y exportando nafta y exportando petróleo. Subsidio a los ganaderos, subsidio a los empresarios avícolas, ahora subsidio hasta las papas y los precios no paran de aumentar. Esto es un barril sin fondo, están subsidiando a una clase parásita, hay que acabar y sacarse de encima este gobierno para terminar con la caretía y para terminar con la inflación. Es muy claro, compañeros. Cristina Fernández de Kirchner ya está insistiendo demasiado en un planteo que en la reunión anual, también esta semana de la Unión Industrial, han tomado definitivamente los industriales como propio. Está insistiendo en poner en pie un diálogo social. Ya conocemos esa película. La Unión Industrial dijo, muy bien el diálogo tripartito, gobierno, trabajadores, quiere decir CGT y CTA, que ya dijeron que está bueno, y empresarios. Sí, dijo la UIA, pero en ese diálogo social no vamos a discutir salarios, vamos a discutir las cuestiones estratégicas. Y fijaron cuáles son las cuestiones estratégicas, que son el caballo de batalla con el que le martillan todos los grupos empresarios, retomar la deuda con el Club de París, los cuales serán nuevos sufrimientos para la salud, para la educación, para los jubilados y para todo el pueblo argentino. Tarifazos, porque dicen que para salir de la huelga de inversiones hay que meter un tarifazo. Y lo han dicho ya, a cara descubierta, la funcionaria Beatriz Nofal, de la Agencia de Inversiones del Gobierno, que fue funcionaria de Machinea y de La Rúa, la agarraron con pregunta a los empresarios y se sacó la careta esta semana. Le dijo, vamos a tener que aplicar aumento de tarifas y definitivamente hay que liberar los precios en la República Argentina. Entonces, compañeros, ¿qué razón tiene el Partido Obrero cuando denuncia que el perro rabioso de Guillermo Moreno está hecho un perrito caniche porque nos están rompiendo la cabeza con el aumento de los combustibles, con el aumento de los alimentos y con toda la carestía? Quieren un diálogo social para lo mismo que lo quiso Dualde en el año 2002. Recuerden que en la sede de los cardenales fueron la CGT, fue la CTA y hasta fue la corriente clasística combativa para hacer pasar la descomunal confiscación a los trabajadores que significaba la devaluación monetaria. Y hoy nos plantean de nuevo un diálogo tripartito para disciplinar los reclamos del movimiento obrero que hoy ocupan las calles de todo el país, los reclamos ambientales, los reclamos populares de todo orden. Y compañeros, le vamos a responder como en el 2002 le respondió el movimiento piquetero y en el puente Pueyrredón cuando nos mandaron las tropas para defender ese diálogo social terminó en fuga el gobierno que nos mandó las tropas. Así vamos a preparar a los trabajadores para la lucha y para la etapa que viene denunciando esta etapa. Ningún pacto social. Paritarias libres con salarios discutidos en asamblea, con paritarios elegidos en asamblea, como los del subte, como los docentes que están de nuevo en una valiente lucha increíble en todo el país. Paritarios como impusieron los jóvenes del casino. Paritarios libres para tener un mínimo equivalente a la canasta familiar. Jornada de ocho horas. Ningún pasante. Ningún contrato. Ningún docente a Don Oren. Ningún plan social. Trabajando en un hospital. Planta permanente para todo el mundo. Eso es un programa de salida a la crisis. Y no un programa de salida a los que se roban el país como el que le está ofreciendo el matrimonio presidencial. Gracias. Compañeros, no obstante, esta desesperada, este desesperado ray del matrimonio por todos los escenarios empresarios que sacan entradas, llenan como si fuera un estadio de fútbol. también es un gesto de desesperación. Saben que hoy el país está sacudido por la crisis energética, por el descontrol inflacionario, por la corrupción del sistema político que estalla, por la rebelión de Santa Cruz, por una crisis de deuda externa, porque fue mentira el desendeudamiento y ahora no hay guita para pagar la deuda externa y prometen más deuda externa. Entonces están en un momento crítico, están preparando un volantazo, un golpe contra el pueblo para después de octubre y están preparando la manera de dar ese golpe contra el pueblo y con quién lo preparan desesperadamente con cada una de las fracciones de la clase capitalista que se ponen de acuerdo en algunas cosas pero se matan por otras y se van a seguir matando. Fíjense que esta semana llegó a la cama, al lecho del matrimonio presidencial determinadas diferencias de los propios grupos capitalistas porque ella en la reunión de IDEA prometió que no nos enamoremos del instrumento económico del tipo de cambio como único factor de crecimiento que en criollo quiere decir si hay que revaluar el peso y que baje el dólar para que sea más fácil el tarifazo y más fácil pagar la deuda externa cuenten conmigo luego fue el marido a la unión industrial y dijo vamos con el dólar alto vamos con todo en que nos quedamos ya se dividió también el matrimonio presidencial pregunta el partido obrero entonces compañeros no las tienen todas con ellas porque hay una situación volcánica desde el punto de vista económico desde el punto de vista político y desde el punto de vista social bien ¡Gracias!